Lo que aconteció en nuestra ciudad, en esta esquina, en donde es muy transitada. Hablamos de Sarmiento y Avenida San Martín. Aquí vemos el Volkswagen Polo que colisionó contra esta Peugeot 504. Decimos que se está desde luego averiguando desde la departamental San Javier qué fue lo que ocurrió. Si bien no hay indicios de que se haya frenado de inmediato al pasar por esta intersección, decimos que el Volkswagen Polo colisionó de lleno con la baranda esta que vemos en pantalla y pegó contra la pared del kiosco que se encuentra allí de la familia Petrini, este kiosco tradicional de Villa Dolores, donde gracias a Dios no había nadie cruzando la vereda, pasando por el sector y que no ingresó hacia el kiosco este vehículo. En pleno centro de Villa Dolores, el accidente nuestro de cada día, allí vemos las imágenes a metros nada más de la departamental San Javier de Policía. Aquí vemos cómo quedaron los vehículos en este accidente en Villa Dolores. Reiteramos, una persona, una mujer fue trasladada hacia el hospital Villa Dolores con algunas lesiones para su atención y de ahí en más, desde luego, accionó la policía. El accidente nuestro de cada día, el accidente nuestro que tenemos en Villa Dolores. El accidente nuestro de cada día, el accidente nuestro de cada día, form arab e usa y CC por Antarctica Films Argentina